Saludos, nos encontramos atendiendo una situación extraordinaria, ambiental, ecológica en el pueblo de Cabo Rojo, en el Faro de los Morrillos, lugar que da inicio al nombre de nuestra ciudad, por la pared que se encuentra hacia el mar, su color, y básicamente nuestra Comisión de Asuntos Federales Internacionales y del Estatuto y del Veterano, lo que pretende es asignar fondos o lograr conseguir fondos para un proyecto de mitigación. El huracán María y los terremotos han creado un espacio que el agua ha comenzado a dividir lo que es la montaña y el área del Faro de los Morrillos de nuestra isla. Y en ese sentido, estamos levantando la bandera de alerta para que se atienda a esta situación con unas dunas y un proyecto de mitigación de parte de Fish and Wildlife. Yo creo que esto es un momento histórico para atender esta situación y estamos sumamente orgullosos de haber hecho todo este proceso de la Cámara de nuestra Comisión para que la Cámara de Representantes, pero también la Comisionada Residente y personas de Fish and Wildlife de Estados Unidos, de Atlanta específicamente, de Georgia, vengan personalmente, presencialmente a ver lo que está sucediendo aquí y resolverlo de una vez y por todas.